Buenas a todos, soy Ceo y hoy os traigo un vídeo de una aplicación muy útil para el Rise of Kingdom. Lo único malo es que la aplicación no funciona en BlueStats o al menos en el BlueStats mío no funciona, pero en el móvil va bien. No sé si en otro emulador funcionará bien, pero os voy a mostrar qué aplicación es, cómo funciona, para que veáis lo útil que es. La aplicación se llama Rise of Kingdom de Companion y pone Free. Ahí la voy a mostrar, Rise of Kingdom de Companion Free. La instaláis, la descargáis y la instaláis y ya estaría. Ahora vamos a abrirla. Como vemos aquí vendría el idioma, lo ponemos en español, yo lo tengo puesto, pero vosotros tendréis que ponerla la primera vez porque viene en inglés. Vale, y ahora aquí nos pondría comandantes, herramientas, noticias e información. Noticias serían las noticias del Rise of Kingdom, que bueno, no están al 100% al día, pero podemos ver algo. Los comandantes serían los comandantes épicos y legendarios. Podemos ver talentos que hay ahí y algunos reportes que ha ido poniendo la gente, de KVK, de Rally a Bandera, en campo, un poco de todo. También viene una cosa muy útil aquí en los comandantes, que si hacemos clic, por ejemplo, en Etrel Flair, por poner un ejemplo, abajo nos pondría esculturas necesarias y esculturas para amasearlas. Si ponemos la primera habilidad 5, en esculturas necesarias nos dice cuántas esculturas necesitamos para poner esa habilidad al 5 y las esculturas necesarias que quedarían para amasearlas. Por ejemplo, ahora la ponemos 5, 5, 5, con las 3 al 5 y la última al 1. Y como vemos, esculturas necesarias para poner esas 3 habilidades al 5 serían 390 y ahora las que nos quedan para amasearlas son 310. Es muy útil esto, por ejemplo, cuando queremos poner a Saladino, venimos a caballería, hacemos clic en Saladino y mucha gente pregunta, ¿y cuánto cuesta en cabezas poner a Saladino con las 3 al 5? Pues le damos las 3 primeras habilidades al 5. Como veis, 390 esculturas legendarias nos harían falta para poner con las 3 habilidades al 5 y para amasearlo nos faltarían todavía 310. Está muy, muy útil por eso. Y ahora, hay otra cosa que también es muy útil, que si nos vamos a herramientas, podemos ver cuánto nos queda para las T5. En esta pestaña de las T5 lo que hacemos es que vamos para la derecha y aquí nos pone el nivel que tenemos. Pues aquí, yo que sé, si tenemos nivel de ayuntamiento 24. Ponemos el nivel de las granjas. El centro de alianza. Ponemos todos los edificios. Esto es lo que tengáis cada uno. La velocidad de construcción que hay que poner, la que nos viene en nuestra ciudad, cuando hacéis clic en el ayuntamiento, hacéis clic aquí y pone velocidad de construcción 88%. Me pone a mí, ¿veis? Pues ahí pondréis la velocidad de construcción que tenéis vosotros. Ya pone 88, ¿vale? Y las ayudas. Con 30 ayudas. Vale. El castillo. Lo estoy poniendo solo para hacer un ejemplo. La velocidad de investigación, lo mismo. Yo tengo un 93. Voy a poner eso. Vamos a dar por hecho que solo nos quedan las últimas investigaciones, ¿vale? Aquí ya os digo, podéis poner las que tengáis vosotros. Esto no lo podría poner todo al máximo porque te pide Academia al 25, si no recuerdo mal, para subir todas las tecnologías. Pero bueno, esto es un ejemplo, ¿vale? Gracias. 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 Imagina que tenemos estas todas al 8, lo que voy a poner. Y como veis, el tiempo de construcción restante que nos faltaría sería 234 días y 3 horas, 4 casi, y investigación restante 630 días. Veis eso en el ejemplo que yo he puesto. Ahí podéis poner vosotros lo que tengáis, nivel de ayuntamiento que tengáis, las investigaciones, lo ponéis todo. Ponéis vuestra velocidad de construcción, que aquí os dejo donde podéis verla, en vuestra ciudad. Y os saldrán los días que os hacen falta. Así no os volvéis locos diciendo, me faltará mucho por las T5, ¿no? O podéis decir, buf, cuánto me falta. Pero la verdad es que se van sacando poco a poco y sin problema. También podéis poner los aceleradores que tengáis, los recursos. Aquí tenéis un calculador, podéis poner el AP que tengáis, las emas, mira, podéis poner todo. Como veis, pone tu comida actual, aunque está en inglés, se entiende, pone tu comida actual y una M, con lo cual serán millones. Pongo 100 y serían 100 millones. ¿Veis? Le doy atrás y aquí pone que tengo 100. Aquí lo mismo. 100 de millones de madera. Le damos al igual, verde y ya estaría, ¿vale? Eso lo podéis hacer con todo, con los aceleradores, con los VIP, con las emas, con todo lo que queráis, ¿vale? Entonces, esta aplicación es muy útil para eso. Para que sepáis cuánto os falta para subir T5 o cualquier investigación que queráis. Cuántos recursos tenéis, podéis calcular todo. Aceleradores, entonces, ahora os vais, por ejemplo, a entrenamiento de las tropas. Y podéis ver que es lo que te pide, tú quieres entrenar T5 del tipo caballería. Quieres entrenar 200.000. El bus de entrenamiento, vamos a ver que yo tengo 50%, pero esto es mucho más. Es para el ejemplo solo. Y os calcula el alimento que necesitáis, la piedra, el oro, el poder que subiríais, el poder en el gobernador y los aceleradores que costaría, ¿vale? También, hay más cosas, por ejemplo, podéis ver cuánto tendríais que curar. Esto es lo mismo, podéis calcular la curación. Y una de las cosas más importantes que hay aquí sería el equipamiento. Vosotros queréis craftearos un equipamiento, el que queráis, vamos a hacer un equipamiento épico, por ejemplo, de arquero. Nos vamos aquí. Los de especialidad y no especialidad, eso es para las estadísticas, pero bueno, eso es como queráis ponerlo. Eso es para que veáis las estadísticas, cómo quedarían, cómo aumentarían, ¿vale? En el talento, ahora, aquí, haremos esto. Los guantes, los guantes, y ahí estaría, ¿vale? Lo único malo, que no hay accesorios por ahora, pero podéis ver los días que tardaríais en sacar esos materiales crafteándolos. Como veis, ahí a la derecha os pone las estadísticas y 264 días. Eso tardaría en craftear esos materiales para ese equipamiento. Aquí no se tiene en cuenta que saques materiales matando, en eventos u otras cosas. Entonces, más o menos, te puedes hacer la idea de lo que tardarías en tener un equipamiento también. Con lo cual, es muy, muy útil, porque así podéis ver el equipamiento, las estadísticas y los días. Y bueno, esta sería la aplicación, que yo creo que a los que os guste el juego y siempre estáis ahí con la curiosidad, cuántas cabezas necesitaré para ponerlo así, cuánto me falta para las T5 y cosas así. Nos viene muy bien, es muy útil, muy rápida y se entiende bastante bien. Entonces, aquí os dejo la aplicación, que como veis, está bastante bien, que espero que a todos os funcione y os ayude bastante y sobre todo que os guste. Así que nada, eso era todo, que os guste el vídeo y nos vemos. Hasta luego.